¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y ya en el anterior capítulo hemos atravesado la senda Ígnea y nos topamos con múltiples entrenadores y encontramos con una persona que está cerca de un árbol, el cual nos dio un MT, que es nada más y nada menos que daño secreto. Voy a mirar Creo que Dargo necesita más el daño secreto que otros Así que voy a quitarle, no sé, inspeccionar, no me sirve de nada Sí, efectivamente En el anterior capítulo faltó mostrar lo de las bases secretas y todo eso, pero na Bla, 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 sí, sí Está hablando de su whirlpool, pero que no me interesa Y conseguimos un super repelente Y ahora sí No he mostrado mis Pokémon Daru y Gate están por detrás del resto Ya algunos que ya están, que ya le, ya, ya, ya tiene poca vida Y ahí está Cada vez que pasamos por esas cenizas, digo, por esa vía el Balta Se, se quita las cenizas y se levanta las cenizas más bien Ya mi equipo está formado, así que no voy a atrapar un Pokémon más Por el momento, de momento Sí Quiero pasar el juego con los Pokémon que tengo Y, ah, parece que ese número sí que aguanta Y, ganamos Mi Parasol y yo te esperamos Déjame registrarte mi Pokémon Ah, no le alcancé los diálogos de la Dama Parasol Y ahí está Ahí podemos hacer una base secreta Voy a hacer lo que no hice en el anterior capítulo Enseñar lo de la base secreta Y ahí podemos decorar No tenemos objetos, de momento Sí Es una base secreta sin nada más Solamente está para mostrarse Voy a curar a mis Pokémon Ah, cierto No tengo nada para curar la salud de los Pokémon Pero bueno Voy por el objeto Y tenemos el Eter máximo No usamos estos objetos que curan PP Por el momento Nosotras dos recogemos cenizas y además entrenamos Pokémon Las gemelas T.I.V.A Las gemelas T.I.V.A Los dos Spindas En el Sprite parece como si estuvieran bailando O algo por decirlo Pero en el Sprite de la Nintendo 3DS A mí parecen como si estuvieran borrachitos O algo por decirlo Ups Ups Pero a mí se me ocurre enviar un Hariyama frente a unos Spindas Con un Psicorrayo Makuna Voy a cambiar para Valiente Por esto La adaptación Que el cual se sabe que en esos terrenos se convierte en Terremoto Y como Valiente es tipo Volador No le afecta a los ataques de tipo Tierra Aunque no acabe con ninguno de esos Spindas Pero Podría haber usado Sorpresa Sí Pero En esos terrenos La adaptación se convierte en Terremoto Así que No me quise arriesgar Ataque rápido Y acabamos con ese Spindas Ya Ya Algunos Dos mil Pokémon Están tocados Y con ese ataque Ya Spindas Cayó Y listo Derrotamos a las Gemelas Tea y Bea Creo que depende del color del escenario Es que Es que La adaptación se convierte en cierto movimiento Y estamos en La Casa de las Cenizas Esta ceniza está con Esta casa Estas son esta cubierta de ceniza volcánica Achis Achis Yo sé cómo usarla Fabrica objetos de cristal con ella A que modo achis Puede recoger ceniza con esto Y tenemos el saco Ojin Con este saco podemos recoger las cenizas Caminando por la hierba alta Bueno Como que ya expliqué Lo que En lugar de dejar que el señor explique Vaya Vamos a ver Me la juego Si Me la juego Surjo Surjo Entre las cenizas Como una sombra Ya ¿Aceptan mi desafío? Claro que si Coffee Vamos a ver Si Garde puede acabar con esos coffee Si A pesar de estar Estar En las últimas Garde Está Luchando Está dándolo todo Bueno Aunque con esos coffee Que son tipo veneno Y que Son débiles Ante los tipos psíquicos Pues Ahí vamos Apenas es Otro coffee Nada Dejemoslo que Garde Derrota esos coffee Ella sola Con el poder De la confusión Y Derrotamos al chico ninja Lau Acepto mi derrota Y ahora voy a cambiar De pokemon Ya Maravillate con la antigua Tenka ninja Registra en PokeNAR Y hemos registrado Lau En esta generación Como que Los Montículos De cenizas Se ven Como chiquiticos Tenemos El doble equipo La mete El doble equipo No utilizo La MT Cuando un volcán Entra en erupción Te das cuenta De que la tierra Está viva Vamos a ver Que pokemon Saca El joven Dione Cada vez Va Más nombres Raros Vamos A usar El poder Del terremoto Gracias A la adaptación Quizás Considere Tenerla O O quizás No Porque Un terreno Se convierte En cierto Movimiento Así que Eso sería Como arriesgarse Aquí hay Batalla doblez Vamos a ver Si es pokemon Con el Quegar Si entre ellos Hay un pokemon Con el que Garde Pueda lidiar Pues Bien Pero Si no Toca cambiar Ahora si Llegó el momento En que se crucen Las miradas Este calor Da sueño Lucha conmigo A ver si Despierto G Con esas alas Te voy a enviar Volando por los aires Vaya Hablando De sprites Reciclados La dominguera Fifi Y el Ornitólogo Butro Quieren luchar Y ahora si No se Enfrentó Wow Buscar Mole uno De los Pokémon Más Más Resistentes Vamos a hacerle Sorpresa Y que Garde Unse Confusión Vamos a hacerle Focus a Maril A ver Si Con eso Acaba Con el No No Acaba Unse Estuvo Cerca Mejor Voy a Usar Como Es Recurrente Y voy a Cambiar Porque Porque Garde Está Tocada Así Que Voy a Colocar Abulloso No Voy a Usar La Adaptación Porque Skarmoni Es Tipo Volador Y Por Ende No Le Afectaría Lo Atacé Tipo A Tierra Aunque Sea Tipo A Cero Agilidad Va Aumentando La La Velocidad Voy a Usar Recurrente En Hombre O Quizás Daño Secreto No Recurrente Vamos A Potenciar Nuestras Habilidades Ofensivas Con El Aullido Ya Vamos a Hacerle Daño Secreto A este Hombre Y Voy a Ver Como Le Sienta El Golpe Roca Y Bueno Me Queda Poquito Me Queda Poquito Más Bien Vamos A Daño Secreto Y Vamos A Usar Aullido Para Potenciar La El Ataque Y Daño Aumenta El Nivel 25 Golpes Furia No No Me Interesa Golpes Furia Que Para Eso Tenemos El Recurrente Además Le Va Por Staff Así Que Nada Vamos A Hacerle Gol De Roca Otra Vez Vamos A Hacerle Al Boruto Más Bien Si Acabamos Con Scarfory Y Encima De Staff Y Ahora Que Pokémon Sacará Un Suelo Bueno Por Lo Menos No Es Otro Scarfory Que Eso Es Bueno Bueno Habrá Que Sacrificará Ah En serio Va a ser Doble Equipo Bueno Ah Claro Con ese Aumento De evasión Puede Fastidiar Y Y Ahora Ya Todos Están Al Nivel 25 Aunque Algun Todos Mis Pokémon Están Tocados Seguro Que Estoy Soñando No Puedo Haber Perdido Que Como Cuando Por Que Si En En Este Juego Si Que Hay Mucho Sprite Reciclado De Los Personajes Especialmente Los Personajes Secundarios O Los Que Son De Lo Más Comunes Como Por Este Puede Ser Tanto Fogonero Como Como Ornitólogo Y Ella Puede Ser Tanto Dominguera Como Otra Otro Tipo Entrenadora Ah Hay Alguien Ahí Revisando El PC Vamos A Hablar Con Ella Después De Curada Claro Hola ¿Quién Eres? Ah Te Llamas Jonathan Veo Que Te Entrenas Pokémon Por Lo Tanto Usas Mi Sistema De Almacenamiento Pokémon He Llegado A Esta Conclusión Por Una Por Un Simple Proceso De Reducción Lógica Hablaste Conmigo Porque Querrías Acceder A Algo En Este PC Ay Pero Si No Me He Presentado Perdona Soy A Redia Me Alegro Mucho De Conocerte Y Saber Que Usas El Sistema De Amacenamiento Cuando Puedas Ven A Verme A Casa Vivo En La Ruta 114 De acuerdo Vaya Hablando Va Hablando De Fósiles En Esta Ciudad Si Que Hay Un Fósil Maníaco No No Se Mejor No Voy A Comprar Nada Listo Wow Con Algunos Miembros Del Equipo Magma No Serán Ellos Los Que Están Construyendo El Teleférico Hablaban Bueno Deduzco Que También Son Del Equipo Magma Punto Encuentro De Los Grandes Equipos La Tienda De Batalla Y Aquí Está El Que Nos Hace Recordar Los Movimientos A Cambio De Un De Una Esca Corazón Y Ahí Conseguimos Un MT Mi Hermano Mayor Es El Fósil Maníaco Le Enseñas Un Fósil Y Se Vuelve Loco También Le No 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 Hay Que Ser Listos Para Esto Este Fósil Maníaco En Estas Versiones Tiene El Aspecto Del Poké Maníaco De Bicho Maníaco Pero Pero En La Versión Rubio Omega Y Alfa Zafiro Tiene El Aspecto Del Fósil Maníaco Lo Cual Le Con Un Aspecto Mayor Si Lo Cual Hace Que Uno No Cree No Dice En Ser Es El Hermano Mayor De Podría Ser Como Podría Ser Su Abuelo O Su Padre Pero Bueno Y Ahí Este Tipo Nos Da La MT Rugido Voy A Conseguirlo Solo Por Conseguirlo Solo Por Coleccionar MT Aquí Está Un Pescador Y Una Dominguera O Puede Ser Otra Cosa He Pescado Uno Enorme Grande Como El Solo Ya Verás Quiero Que Sepas Una Cosa No Soy Solo Una Cara Bonita Una Batalla Doble Entre El Pescador Paul Y La Dominguera Lota Barboach Y Un Nuzlef El Barboach Parece Una Anchoa Podría Ser Me Tienta Hacer Ataque Sorpresa Si Voy A Hacer Ataque Sorpresa En Nuzlef Porque Ese Es Más Peligroso Para Garde Mientras Garde Va A Busear Sus Habilidades Especiales Con La Paz Mental Me Imagino Que La Adaptación Podría Convertirse En Paralizador Así Que No O Quizás No Voy A Usar Daño Secreto En Nuzlef Y Que Garde Ataque A Barboach Sé Que Nuzlef Digo Sé Que Darum Podría Acabar Con Barboach Pero Quiero Que Al menos Garde Particite Voy A Mirar Ah Si La Adaptación Bueno A veces Confunde Porque En Estos Terrenos Verdes A Ser Puede Ser Tanto Puede Ser Tanto Rapidez Como Paralizador No Se Cual Es Cual Y Con Esto Ganamos Al Pescador Paul Y La Minguera Lota Que Ha Pasado Aquí Se Habrá Se Habrá Encogido Mi Pokémon Esta Pelea Ha Sido De Todo Menos Bonita Voy Voy a Pillar El Objeto Y Vamos A Dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden Darle Un Poke Like Suscribirse Si todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego